de todos los que practicamos el deporte, que nos ayude. No hay a quien más acudir, yo le digo a los compañeros a donde más hay que viajar, que si el Otto Pérez nos pudiera atender, con mucho gusto lo vamos a molestar, pues ya no nos va a apretar, aquí nos cuesta peor allá, estamos fregados, pero yo lo manifiesto así tal como lo siento, a nosotros nos surge, considero que tenemos el derecho ya de merecer unas instalaciones así como allá, y como digo y repito, el polideportivo, ese es otro proyecto aparte, que viene a beneficiar a muchos deportes, no solo a nosotros los basquetbolistas, nosotros, nuestra cancha, nuestra iluminación, nuestro techado, no lo merecemos, o como digo yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Hay que dar 50, 100 pesos o algo, la cosa es que se realice, no es para mí, ya voy de salida, ¿está bien?